Viernes, por fin es viernes señores de Regeneración MX, gracias por estar aquí una semana más con nosotros a un par de horas, días de que se lleven a cabo las elecciones en nuestro país el próximo 6 de junio cobertura especial a través de Regeneración MX Yo soy Enrique Legorreta y estas son las noticias hoy en Regeneración El Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que no existe un diagnóstico que confirme que la infección del paciente Gregorio N sea el primer caso de hongo negro en el país De acuerdo con el IMSS en el Edomex, el hombre de 34 años fue atendido en el Hospital General de la Zona 71 en el municipio de Chalco desde el 29 de mayo Sin embargo, debido a su padecimiento, este jueves fue referenciado para que le brindaran atención especializada de tercer nivel en el Centro Médico Nacional de la Raza La dependencia agregó que no existe ningún diagnóstico que se le relacione con los padecimientos reportados en otros países La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegará a México el próximo 7 de junio en la noche después de visitar Guatemala y el 8 de junio se reunirá con el presidente López Obrador en Palacio Nacional a las 10 de la mañana Durante la conferencia de prensa matutina, el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard explicó que el primer mandatario sostendrá un diálogo con Harris y posteriormente habrá una reunión entre ambas delegaciones con duración de una hora y media aproximadamente Además, señaló que entre los temas que se abordarán está el aumento de inversión al sur de México y en Guatemala, Honduras y El Salvador en programas de bienestar social para que la migración sea opcional y no obligatoria por la pobreza y la inseguridad Todo parece ser un sueño, pero no La próxima semana la Ciudad de México pasará a semáforo verde porque todos los indicadores siguen a la baja Actualmente hay 615 personas hospitalizadas por COVID-19, lo que equivale al 7% de ocupación global y se registró una disminución de 144 personas en comparación con la semana pasada El titular de la Agencia Digital e Innovación Pública, José Antonio Peña Merino explicó que desde el 7 de junio será el regreso voluntario a clases presenciales en escuelas, talleres, casas de cultura, comunitarias y guarderías Además, es obligatorio limpiar, desinfectar espacios comunes, priorizar uso de espacios abiertos y se suspenden ceremonias Además, los hoteles podrán ampliar su capacidad al 60% y se podrán realizar convenciones de máximo 100 personas en 9 metros cuadrados de distancia Todo esto en un horario de 7 a las 20 horas Las tiendas departamentales, los centros comerciales y comercios podrán ampliar su capacidad al 50% y no hay restricciones de horario Mientras que los restaurantes en interiores podrán operar hasta la medianoche con aforo del 50% y uso del filtro sanitario Asimismo, los salones de eventos podrán realizar actividades permitidas en interiores como comidas y banquetes Todo esto será bajo un estricto registro, ya que todos los asistentes al evento tendrán que mantener las restricciones ya mencionadas ¿Tú qué opinas? ¿Ya es momento de pasar a este color del semáforo? Cuéntanos en los comentarios A comprar cervezas a Braia y Seca en la capital El gobierno de la Ciudad de México confirmó que este fin de semana habrá ley seca debido al proceso electoral del 6 de junio El secretario de gobierno, José Alfonso Suárez del Real, confirmó en conferencia de prensa que todos los negocios, excepto restaurantes, no podrán vender bebidas alcohólicas El secretario de gobierno indicó que los restaurantes sí podrán vender bebidas alcohólicas siempre y cuando sean acompañados de alimentos Así que ya lo saben, si tienen algún compromiso, obviamente con la sana distancia, a surtirse El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la donación de poco más de un millón de la vacuna de Johnson & Johnson de los Estados Unidos Será aplicada a personas de 18 a 40 años en los municipios de la frontera norte El objetivo es poder levantar las restricciones en la frontera y no se siga afectando actividades comerciales que están frenadas desde hace más de un año En la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, se dio a conocer que tras la donación de la vacuna Se tomó la decisión de aplicarla en los municipios fronterizos, dado que se trata de una sola dosis y no requiere de ultracongelación Ebrard detalló que México estará adquiriendo las vacunas faltantes para cubrir los 39 municipios fronterizos Siendo los más importantes Tijuana, Juárez Mexicali y Reynosa Y lo prometido es deuda y la banda mexicana Molotov oficializó la demanda en contra del candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, Arturo Ávila La banda dio a conocer mediante un comunicado publicado en sus redes sociales que ya está la demanda ante la Fiscalía General de la República Molotov informó que demandó a Arturo Ávila por el uso doloso sin autorización correspondiente de la canción Voto Latino Muchas de nuestras canciones son conocidas por su sátira política y aguda crítica a los gobernantes de nuestro país, argumentó Molotov ¿Tú qué dices? ¿Están en su derecho o están exagerando? Cuéntanos en los comentarios Drake Bell es arrestado por delitos contra menores de edad El cantante Drake Bell, mejor conocido como Drake por la serie Drake y Josh Fue arrestado en Estados Unidos por presuntamente cometer delitos contra menores de edad El protagonista de la serie de televisión está envuelto en la polémica tras darse a conocer que fue arrestado por las autoridades de Crivela El portal TMZ informó que el cantante de 34 años está acusado de difundir material inapropiado para niños, lo cual los pone en peligro Por un demonio, lo que faltaba Hasta aquí la información de este día, los recordamos, síganos en la cobertura especial que vamos a llevar el próximo domingo Con motivo de las elecciones federales, las que se dicen son las más importantes y las más grandes en la historia demócrata de nuestro país Yo soy Enrique Legorreta, síganme en mis redes sociales ArrobaEnriqueLego2 en Twitter Soy Enrique Legorreta, síganme en Facebook Denle like, compartan nuestros contenidos y sobre todo esperamos sus denuncias el próximo domingo Si ustedes ven que están haciendo algún fraude, comprando votos, los mapaches y todo lo que siempre sucede en las elecciones Mándennos la información, nosotros les vamos a dar publicación Nos vemos el próximo domingo Están cordialmente invitados Me fascina este perro Me lleva el diablo un patalo largo